Yo como se quedó en TV3, yeah Tu silencio dice más que mil palabras Y me acuerdas de esa canción Baby, ponte ready pa' que abra' Porque nadie te lo haga como yo Tras, 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 tras La mano en la rodilla y yo te tra 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 Tras, 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 tras Y me voy a volver a ir atrás Y te voy Y te voy Y te voy